Bueno amigos ya hemos desmontado nuestra transmisión Aquí la tenemos Lo primero que vamos a empezar a hacer es retirar nuestros sensores Que sería el TR Sensor de velocidad Y nuestro sensor también de velocidad de salida que está por acá abajo Pues habrá muchos que no los quieren retirar Pero nosotros sabemos que a lo mejor se nos puede hacer una herramienta Y lo podamos quebrar Vamos a proceder a retirar nuestros sensores Ya que hemos retirado nuestros tornillos Procederemos a jalar nuestro sensor Ok aquí está este Del TR ya previamente quitamos estos dos tornillos Quitaremos nuestra tuerca Y igual previamente nosotros ya la hemos aflojado Nomás la jalaremos hacia arriba Nuestro TR también Ok aquí tenemos un tornillo de 516 Igual ya previamente nosotros lo hemos aflojado Tenemos nuestra lámina protectora Y también retiraremos nuestro sensor Ok aquí recordemos que si todavía tenemos este segurito Aquí hay que hacer un poco de palanca hacia abajo Para poder abrir el seguro y retirarlo hacia enfrente Ok así se quitaría Vamos a proceder a quitar el cárter Y vamos a proceder a aflojar todos nuestros tornillos del cárter Que serían todos estos que están aquí alrededor Ok recordemos que los de acá abajo Es los de la tapa de transferencia Este ya que hayamos retirado el cárter Ahorita seguiremos grabando Recordemos que trae tornillos de 516 Y de 10 milímetros Vamos a retirarlos Ya hemos retirado todos nuestros tornillos del cárter Lo único que quedaría es hacer un poquito de palanca Recordemos que pues vamos a buscar la parte Donde nosotros podamos apoyarnos sin dañar nada Yo por aquí tengo un pedacito Ok ya se ha movido Ok Ok aquí está nuestro cárter Vamos a hacer una inspección visual Para ver que no haya nada por ahí de rebaba Algo que esté Que no esté en su lugar más bien dicho Y vamos a empezar a desconectar nuestros arneses Con mucho cuidado para no quebrarlos Vamos a empezar a hacer eso Ok ya hemos retirado con mucho cuidado nuestros conectores Vemos que están completos de sus patitas Ok ahí está Ahora vamos a moverlos hacia un lado Para poder revisar nuestra bomba Vamos a quitar estos tornillos de 516 Ahora vamos a iniciar la base Para poder revisar nuestro làjo Vamos a subir el cór Estate Vamos a subir el cárter Así vamos aciобы Ya estamos listos Con el chile Vamos a subirla ok, retiraremos nuestra tapa jalándola hacia arriba ok, ahí podemos ver nuestra bomba ok, podemos ver que nuestra bomba está un poco rayada pero realmente ese no creo que sea nuestro problema de que nuestra camioneta ya no se moviera no vemos que la bomba esté tronada entonces vamos a proseguir a quitar el cuerpo de válvulas y a retirar nuestros helenoides nuestra válvula de presión vamos a hacer eso ok amigos, ya hemos retirado nuestra válvula de presión muchas veces se nos atuera un poquito pero recordemos que es porque trae unas liguitas esta nada más hay que jalarla hacia arriba de igual manera esta también nada más quitamos nuestros tornillos y la retiraremos hacia arriba aquí como un tip para los que todavía no saben tenemos aquí como una pequeña patita no sé si se alcanza a enfocar nada más la vamos a presionar hacia abajo y vamos a girarlo así vamos a hacer con todos vamos a presionar y girar ok ok vamos a pasar a retirar nuestro cuerpo de válvulas si ustedes notaron volvemos a poner la tapa para que no se nos desarme la bomba ya al final la revisaremos ya hemos aflojado todos estos tornillos este de aquí uno antes de la orilla no lo hemos quitado porque este hace que no se nos separen nuestros dos pedazos del cuerpo el que está abajo de la bomba tampoco el que está abajo del selenoide 3 y me parece que nada más son esos tres que ya hacen que no se nos separen nuestro cuerpo ya de aquí si todo está bien empezaremos a jalarlo hacia arriba y botaremos nuestra válvula selectora ok y lo podremos retirar ya hemos retirado nuestro cuerpo de válvulas como lo pudimos ver ahora también para retirar nuestra tapa de transferencia vamos a aflojar estos dos tornillos de 10 milímetros nosotros ya previamente los hemos aflojado ok aquí está y también hay que aflojar estos tornillos TOR que están aquí ok este ya igual nosotros ya previamente lo hemos retirado ok amigos ya hemos retirado nuestros tornillos recordemos que todos son iguales no hay ningún problema pasaremos a retirar esta liga que está aquí para cuando vayamos a sacar nuestra flecha ok aquí la tenemos ok aquí está nuestra liga y pasaremos a retirar nuestro retén recordemos que aquí abajo de nuestro retén hay otros tornillos que es para checar la manga o como ustedes le quieran llamar igual más adelante en nuestro video ahorita enseñaremos esta es nuestra flecha que llega hasta la bomba igual hay que recordar que hay que revisarla internamente porque ahí adentro trabajan estos pequeños anillos de teflón ok aquí se alcanza a ver hay que recordar que no esté rayada o que ya tenga ceja porque esto puede ser que tengamos pérdida de presión vamos a continuar ok amigos ya hemos retirado nuestro retén vemos que aquí están los tornillos que les comentaba estos hay que aflojarlos para revisar nuestra manga o como ustedes le quieran llamar vamos a pasar a retirar nuestros tornillos ok ahí está podemos notar que ya ahí está como se mueve ok miren ahí está pasaremos a voltear otra vez nuestra caja a retirar los tornillos que quedan de este lado vamos a pasar a retirar ya nuestra tapa de transferencia recordemos de quitar este tornillo también ya previamente hemos quitado estos dos ok este tornillo igual hay que retirarlo aunque este es de 5.16 pero también atora y les comento que muchas veces cuando quitamos nuestro cuerpo de válvulas pues no vemos nada aquí pero hay que retirar nuestro tornillo de media que está aquí ok porque si no no vamos a poder sacar nuestra tapa de aquí vamos a retirar nuestros tubos de la tapa ok ok aquí hay uno dos tres recordemos revisarlos que no estén rayados o que tengan zanja porque si no esos tubos ya no van a ya no van a funcionar ok ahí están los cuatro retiraremos nuestra flecha ya habiendo retirado todos nuestros tornillos pasaremos a quitar la tapa ya hemos retirado nuestra tapa hay que recordar muy bien en no intercambiar nuestros resortes porque si no después vamos a tener problemas con nuestra caja recordemos que unos son más duros y unos son más suaves depende de las aplicaciones también aquí tenemos dos rondanas ok un poquito pegada ok ahí se alcanzó a ver ahí está y acá tenemos otra ok ahorita vamos a pasar a revisar nuestros colectores que están aquí ok recordemos que no deben de estar aquí la tapa zanjada o que esté rayada ok ok esta se mira bien vamos a pasar a revisar el otro ok recordemos que muchas veces están un poco pegaditos igual para retirar la tapa muchas veces le batallamos un poco por estas pequeñas guías que tiene aquí y acá se atora un poco nuestra tapa pero pues nada del otro mundo revisamos muy bien aquí les vuelvo a comentar la superficie que no esté tallada porque si no nuestra tapa ya no va a funcionar ok 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 Ok, pasaremos a retirar el último Ok, esta tapa al menos hasta lavarla Todavía se ve en buenas condiciones Ok amigos, continuaremos Recordemos de nuestros resortes Vuelvo a reiterar Incluso para no confundirlos Muchas veces traen colores nuestros resortes Este es negro, no sé si se alcanza a ver Después tenemos uno que es color anaranjado Ok, ahí se alcanza a ver Ya está un poco despintado Este pues sería casi prácticamente imposible confundirlo Pero bueno, es amarillo Y el último que tenemos es azul Vamos a pasar a retirar nuestra cadena Ya tenemos nuestra cadena Acá afuera Vamos a empezar a inspeccionarla Ok, pero antes de inspeccionar nuestra cadena Recordemos que ya hemos quitado nuestros tornillos de la manga La calaremos hacia arriba Ok, y vamos a empezar a revisar el daño que hagan nuestros bujes Les vuelvo a repetir Aquí trabaja la otra parte de nuestra flecha Ok Esta la apariencia se ve bien Habría que lavarla Ok, ahí se puede ver el buje Y pues ya Esta ya que tengamos lavada nuestras piezas Pues ya pasaremos a darle una buena inspección Seguiremos inspeccionando nuestras flechas Ok Podemos notar aquí un poco de un desván De aquí esta parte es más ancha No es porque nuestra flecha esté mal Sino porque aquí recordemos que trabaja nuestro buje Que está aquí Ok, entonces trabajaría así Pero bueno, en la pieza realmente es así Ok Recordemos que aquí en el fondo Llevamos una rondana Esta rondana va aquí Ok, así Y también revisaremos el desgaste de aquí de nuestras piezas En este caso esta pieza todavía se ve en buen estado Revisaremos aquí Ok, que no tenga filo Pues no Nuestra pieza se ve en un buen estado Internamente No sé si se puede alcanzar a ver Pero igual no hay desgaste Recordemos que ahí trabaja nuestra flecha Esta Ok Que sería la que entra aquí así Ok Ok Y proseguiremos a retirar Nuestro primer Nuestro primer tambor Pasaremos con nuestra otra pieza Ok, empezaremos a hacer la inspección visual Volvemos a reiterar que Necesitamos lavar bien las piezas Pero al menos Vamos a ir revisándolas Pues lo más que podamos Para ver realmente Que piezas están dañadas Aquí lo que alcanzamos a ver Es que ya en la parte de los dientes No sé si alcancen a ver Ya hay una deformidad De la parte de acá atrás Están más gruesos Y hay unos que ya están más delgados Esto es normal En este tipo de transmisiones Porque recordemos que Bastante fuerza lleva en esta pieza Hay veces que incluso Como que Se doblan un poquito Estas piezas Entonces esta Esta pieza ya es necesario Pues reemplazarla Pero pues ya se le comentará Al cliente Nosotros seguiremos Ok amigos Retomando Ya estamos aquí Nosotros para extraer Esta pieza Que sería la manga Que entra en nuestros tambores Pues lo que hacemos Es colocar dos tornillos Ya previamente Nosotros aquí los tenemos Recordemos que Pues ustedes lo pueden hacer Como Pues más se les haga Fácil Como ustedes gusten Ahora si que Y eso es cuestión De cada quien Vamos a empezar A hacerle un poco de juego Siempre jalándolo Hacia arriba Y ahí está Ok Ya le hemos podido Retirar Vamos a pasar A la inspección visual Esto de aquí Es nuestra rondana Ok Aquí si alcanzamos a ver Ya se comió nuestra manga Ok No sé si alcanzan a ver Que tanto es el desgaste Eso se debe A que nuestro tambor De aquí Donde trabaja el buje Ya se estaba amarrando Entonces Esa es la causa Por la que nuestra camioneta Ya no se movió Pero nosotros vamos a seguir Inspeccionándola hasta abajo Para ver Cuánto Fue el daño Que se ocasionó Dentro de la transmisión Y para poder darle Un presupuesto A nuestro cliente Vamos a hacer eso Ok Vamos a seguir Retirando nuestras piezas Vamos a retirar Este pequeño plastiquito Vamos a guardarlo Con mucho cuidado Para no romperlo Sabemos que es el seguro De nuestra banda Para que no se Bote hacia arriba Y empezaremos A jalar nuestro tambor Aquí está Es nuestro sprack Recordemos que Debe de girar Hacia En contra de las manecillas Del reloj Y como si girara Las manecillas Del reloj No debe de haber Ningún movimiento Ok Ok Ahí si lo podemos ver Ok Podemos ver Que ya hasta Nuestro buje Se ha dañado Ok Este tambor Todavía lo podríamos utilizar Este no Yo creo que ya no Porque la parte de arriba Igual ya está Bastante zanjada Pero si El desgaste Nada más hubiera sido Aquí en nuestro buje Si comprábamos El juego de bujes Podríamos reemplazar Nuestro buje Para no No cambiar el tambor Pero en este caso Pues ya el desgaste También es notorio En la parte de aquí arriba Pues se alcanza a ver Incluso no se si Alcancen a escuchar Pero bueno Ahí se Ahí se los dejo Ok Vamos a pasar A retirar nuestra banda Ok Podemos ver que Pues nuestra banda Todavía Pues estaba trabajando bien O sea Realmente si estaba Frenando bien No se ve quemada Está desgastada Pero bueno Si el cliente Gusta que se repare Aquí podemos ver El desgaste Como ya está pelando Ok Y también de este lado Tenemos otro Ok Pero pues ya Todo será Lo que nos diga Nuestro cliente Vamos a seguir desarmando Ok Aquí tenemos Una rondana Que va en la parte de acá Debe de caer En estos pequeños orificios Aquí están nuestras Cuatro patitas Ok Y vamos a pasar A retirar nuestro servo Y vamos a hacer la inspección Que no esté rayado Nuestro hose Hemos retirado Dos tornillos Vamos a retirar el tercero Muchas veces Se nos atora un poco La pieza Pero hay veces Que no Hay que detenerla Con un poco de presión Porque recordemos Que lleva un pequeño Resorte adentro Que es el que está Haciendo presión Aquí Ok Hemos retirado Nuestro tornillo Vamos a sacar Nuestra pieza Ok Antes de revisar Aquí Vamos a revisar Que no tengamos Desgaste Ok Revisaremos Aquí Lo más que podamos Donde trabaja El vástago Pues no Al parecer Aquí todavía Se ve bien Vamos a pasar A revisar Nuestro servo Ok Pues aquí Alcanzamos a notar Pues bastante Rebaba Que es la que Pues nos ha dejado El tambor Aquí se puede ver Ok Este es un Pues no sé Como le llamen Un pistón Aulado Ahora sí Que el nombre Que ustedes Le quieran poner Para no entrar En controversia De que no Maestro Se llama así Bueno Pues cada quien Le puede llamar Como guste Ok Pasaremos a retirar Nuestro tambor Pero sin antes Ver El desgaste Que nuestro tambor Ya implicaba Aquí Ok Vamos a Tratar de quitar Nuestra argondana Ok Ok Y recordemos Que es por La zanja Que tiene ahí Pues ya el buje En vez de que Entre nuestro tambor Ahora sí Que bien Pues justo Pues Ya no teníamos Aplicaciones Porque pues No había Pues donde sellara La presión Sino toda la presión Se fugaba Por las orillas Ok Y hemos sacado Nuestro tambor Vamos a revisarlo Vamos a revisar Nuestras pastas Vamos a revisar Nuestro primer acero Ok Una pasta Vamos a revisar Notamos Que ya hay Un poco De desgaste No sé si se alcanza A ver Como ya Aquí alcanzamos A ver el fierro Ok Ok Pues este tambor Estaba trabajando Bien Lo unico que tiene Es ya desgaste Por trabajo Pero este Si estaba Trabajando bien Vamos a Armar este Y seguiremos Con el La pieza Que sigue Ok Vamos a retirar Ok Igual Vamos a revisarla Ok Aquí podemos ver Que Que ya no No tenemos No tenemos No se lo Alcanzan A percibir Pero Todo el desgaste Que Pues una sola pieza Ha causado Ok Aquí tenemos Un pelo De El mismo Buje Pero pues Esta transmisión Pues ya está Bastante Bastante Dañada Vamos a proseguir A desarmar Ok Vamos a retirar Ya que hemos retirado Nuestro Sprack Vamos a Retirar Nuestra unidad Ok Ya la tenemos Aquí Ok Aquí en esta parte Era donde Trabajaba Nuestro buje Ya este tambor Si lo vemos Se ha fundido Un poco Aquí de las orillas Se alcanza a ver Aquí Pues esta pieza Igual va a ver Que Que reemplazarla Aquí Hay otra rebaba De nuestro mismo buje Aquí Ok Vamos a pasar A Desarmar Nuestro tambor Y vamos a ver Que tal están Trabajando Nuestras pastas Ok Ya hemos sacado Nuestros discos Recordemos Que la placa Va con El sesguecito Hacia arriba Viendo Así Ok Así como Lo tenemos Recordemos Que el tambor Tiene dos caras Pero bueno Reempezaremos A revisar Nuestras pastas Ok Incluso Podemos ver Aquí En esta parte No se si se alcanza A ver Que aquí era Donde aplicaba Nuestro servo En este disco Esta es la de abajo El disco Es mucho más delgado El disco de acero Que la placa Ok Ahí se puede Percibir Pues las pastas No se ven Quemadas Realmente Se ven Solamente Desgastadas Pero les vuelvo A reiterar El problema No era ese El problema Era que la camioneta Ya no se movía Pero por las pastas No fue Ahorita Se nos pasó Pero Vamos a Ver ahorita Nuestro SPRAC Que sacamos Para que vean Que Pues el SPRAC Si está haciendo La función Que debe de hacer Nuestro SPRAC Ok Recordemos Que siempre giran Hacia un solo lado Ok Este es inverso Si recuerdan El otro Frenaba Hacia acá Y este Frena al revés Ok Vamos a Revisar Del otro lado Nuestro Tambor Ah También Algo Muy importante Lleva Un valero Aquí En esta parte Pero nuestro Valero Se quedó Pegado Acá abajo Ok Aquí está Ok Aquí está Su rondanita Su rondana Y este es Nuestro valero Ok La posición Correcta Es que esta ceja Debe quedar Hacia abajo Así Ok Bueno Pasaremos A revisar Nuestro Tambor De este lado Ok Vamos a Voltearlo Ok Tenemos Igual Nuestra Placa Hasta Arriba Ya Pues Los discos Vuelvo A repetir No No se Ven Quemados Solamente Desgastados Ok Vamos a Armar Esto Y vamos A seguir Desarmando Acá Para ver Que más Está Dañado Ok Continuamos Vamos a sacar Otra de nuestras Piezas Aquí tenemos Un pequeño Valerito Ok Vamos a ver Que nuestra Piña No se como La conozcan Muchas veces Aquí hay desgaste Porque hay fricción De nuestros Discos de pasta Incluso se alcanzan A ver las marcas Que le he hecho Muchas veces Se barren Y es necesario Cambiar las piezas Esta piña Pero pues En este caso Esta piña Se ve Se ve En buen estado Aquí se pegó Nuestro valero De abajo Pero bueno Vamos a seguir Desarmando Ok Vamos a retirar Nuestra campana Ok De igual manera Hay que revisar Nuestros bujes Ok El de este Al menos Si se mira bien Ahí está Nuestro buje Ok Pues nuestra campana Realmente se mira bien Ok Vamos a seguir Desarmando Ya para aquí Necesitamos quitar El cárter Y procederemos A retirar Los tubos Ya hemos quitado Nuestro cárter Vamos a pasar A retirar Nuestro filtro Ok Ahí está Tenemos que quitar Los tubos Porque uno De estos tubos Pues sabemos Que entra Uno de nuestros Tambores Tenemos que aflojar Nuestra tuerca Para poder Igual aflojar Este Que es el que está Como se llama Atorando Nuestro soporte central Pues vamos a hacer eso Vamos a empezar A retirar los tubos Con mucho cuidado Igual Tratemos de no Doblarlos Porque si no Cuando volvamos A armarla Pues muchas veces No sellan Entonces vamos a hacer esto Hemos retirado Nuestros cinturones Ok Aquí están O sea Vemos que son Dos tornillos De acá Uno acá Y otro de acá Ok Empezaremos a Retirar nuestros tubos Tratando de No hacer mucha fuerza Ni mucha palanca Para no No doblarlos Ok Muchas veces Están fáciles de sacar Aquí podemos ver Nuestras ligas Ok Vamos a pasar Al siguiente Hay veces Hay veces Que están Facilitos Hay veces Que nos hacen Batallar Pero tratemos De no doblarlos De cuidarlos Lo más Lo más posible Ok Aquí vemos Nuestras ligas Ok Ok Este no más Trae Liga de un lado Del otro lado Entra presión Ok Y queda Este por último Este si vemos Trae doble Ok Y aquí entra presión Acá no se conecta En ningún lado Solamente es una lubricación Y de acá tenemos Nuestra liga Ok Ahora si vamos a pasar A aflojar nuestra tuerca Para poder sacar Nuestro soporte central Ok Ya hemos aflojado Nuestra tuerca Previamente Vamos a retirar Nuestro tornillo Ok Por la parte de dentro Aquí se ve Como lo sujeta El tubo Sujetaba La parte de acá Ok Ya en los tubos Pues ya los retiramos Y pues ahorita Que saquemos El tornillo Seguiremos grabando Ok amigos Ya hemos retirado El tornillo Vamos a pasar A quitar El soporte central Ok Aquí para que Ustedes puedan Ver mejor Pues lo vamos a hacer Así Ya sabemos Que nunca faltarán Los comentarios Que digan No eso no se hace así Bueno Cada quien lo puede hacer Como Quiero Ok Aquí lo tenemos Vamos a desarmarlo Ok Tenemos un amortiguador O un expansor Como ustedes lo quieran Llamar Después sigue El primer acero Ok Luego seguiría Una pasta Otro acero Podemos ver Que pues No está quemada Sino solamente Desgastada Vemos como acá Se marcan más Las rayas Que acá Eso es por desgaste Ok Ok Pues este tambor Igual se ve que estaba Trabajando bien Volvemos a repetir Pues el problema Realmente han sido Las piezas duras A piezas duras Nos referimos Como los tambores Este También fue un El sprak Los bujes Y pues ya Pasaremos a retirar El diferencial Y pues yo creo que Culminaremos el video Pero vamos a pasar A retirar el sprak Ok amigos Vamos a pasar A retirar Ok Vemos que es un planetario Ok Ahí se alcanza a ver Por la parte de arriba Ok Ahí lo podemos ver De acá de igual manera Tenemos otro planetario Ok Ya al final Lo revisaremos Ya que estén lavados Para ver que No se muevan Nuestros pernos Muchas veces Es porque ya tienen juego Pues si Sería mejor Reemplazarlos También hay que ver El grosor De nuestras rondanas Muchas veces No los revisamos Pues con calma Y estas pequeñas rondanas Que están aquí Muchas veces Ya están desgastadas Lleva una rondana De bronce Y una de lámina Habría que revisarlas Y ver que no estén Tan desgastadas Ok Pero ya eso Lo haremos al final Ok Y seguiremos Retirando ya Las últimas piezas Que nos quedan Ok Este es otro Sprack Aquí lo podemos notar En la parte de abajo Ok En esta parte Trabaja nuestra banda Ahorita pasaremos A retirarla Y pues nuestro Valerito Ok Pues ya estamos Culminando Vamos a pasar A retirar Nuestra banda Ok 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 Esta parte Se atora En nuestra caja Y esta parte Es donde trabaja Este servo Ya al final Igual lo revisaremos ¿Dónde está? Ah está De este lado Ok Ya está Igual revisaremos Que no tenga desgaste Y ya Pues ya Eso lo veremos Al final Nuestra banda Si la puede notar Igual solamente Tiene Desgaste Y no No está quemada Pues no No hay ningún problema Pasaremos a retirar Nuestro Último tambor Ese va Ahí en La caja Este Ese es un freno Vamos a A retirarlo Y pues Seguimos Ok Amigos Pues no grabamos Como retirar el seguro Porque es un poco tedioso Pero bueno Aquí está Vamos a pasar a Retirar nuestros Discos Recordemos que Hasta arriba Tenemos la placa Ok Vamos a tratar De jalarlo Ok Aquí los tenemos Vamos a una inspección Rápida Nuestra placa Ok Ok Nuestros discos De pasta Igual Los alcanzamos A ver Estos si Presentan Un poco Ya de más Desgaste Ok Pero Esta no fue La causa Por la que La camioneta Se dejara De mover Ok Hasta el final Llevamos un amortiguador Ahí se ve Como está Ovalado el disco Ok O expansor O expansor Como ustedes Le quieran Llamar Ya nada más Pasaremos A retirar Nuestro Último seguro Ok Ya hemos Retirado Nuestro seguro Aquí está Ok Ahora si Procederemos A jalarlo Desde aquí Ok Aquí está Nuestro diferencial En nuestro tambor De aplicación Recordemos Que los tubos Entraban aquí Por aquí Es donde Tenemos la aplicación Para nuestros discos Que están en el housing Pues ya de acá Ya no hay nada Recordemos Que hasta acá Lleva un pequeño valero Ok Ok Ah está pegado Ok Para que No se nos vaya a olvidar Recordemos Que la ceja Debe de ir Viendo hacia abajo Nuestra rondana Que iría acá Ok Así Ok Y pues ya Por Nuestra parte Esto sería todo Este Se le comentará Al cliente Pues si Él la quiere Reparar O a ver Que piensa hacer Pues también Lo que notamos Es que el cliente Pues no nos dijo La verdad ¿No? Pero pues A fin de cuentas Pues hemos llegado A un diagnóstico Que supimos Que nunca fue La palanca Nunca fueron Los sensores Pero pues nosotros Creyendo En la información Que el cliente Que el cliente Nos presenta Pues empezamos A checar Sensores Pues sabiendo Que la transmisión Ya estaba Ya estaba Dañada Pero por otra cosa Pues igual Pues no siempre Todos los clientes Son iguales Hay unos Que si nos puedan Decir las cosas Como son Otros no Pues ahora si Que nuestro lema Será Y se lo hemos Dicho al cliente Que entre más tiempo Tardemos en hacer Un diagnóstico Pues también Nuestro tiempo Cuesta Pues aquí Hasta el momento Esto sería todo Pues Se los vuelvo A reiterar Y a repetir Pues ya si el cliente Gusta Que la transmisión Se repare Haremos una segunda parte Y si no Pues de todos modos Les daremos La información De en que Culminará Esta camioneta Y pues Recordemos Que la camioneta Ya no se movió Por el desgaste Que había En los bujes Del SPRAC Nuestro tambor La manga De aplicación O sea Todo eso Fue lo que culminó Para que la camioneta Ya no se pudiera mover Pero bueno Por nuestra parte Eso sería todo Denos like Una manita arriba Nos ayudaría mucho Amigos Y si quieren Que sigamos Haciendo video Como estos Pues igual Lo esperamos En los comentarios Gracias